Muy buenos días, hermanos en Cristo y María. Una mañana más aquí para compartir la palabra dulce de Dios. Hoy es miércoles 26 de enero de 2022. Les habla el padre Tomás Galalza Figueroa. Este es su canal de gracia y bendición. Hoy en la memoria de Timoteo y Tito. Ambos son discípulos de San Pablo. Lo más probable es que fuesen originarios de los territorios helenistas, lo que hoy día se ocupa la actual Turquía. Estos dos siguieron a Pablo compartiendo la misma fe en el mismo Cristo, la misma iglesia, el mismo entusiasmo y las mismas dificultades en la misión que recibieron y ejecutaron a perfección. Los dos recibieron de él el encargo de guiar a los jóvenes comunidades cristianas que iban surgiendo a su paso. A los dos Pablo los añora cuando están lejos y a los dos les envía sendos mensajes llenos de afecto y de sabiduría. Básicamente los va a nombrar presbíteros, básicamente los va a nombrar obispos, aunque en un principio esto no estaba perfectamente definido. Sin embargo, ya muy pronto comienza a definirse y la misión que estos dos ejercieron fue la de obispos. Se regían, guiaban, educaban, enseñaban, guiaban al pueblo para que no cayesen en las falsas doctrinas, para que fuesen fieles al evangelio que de Cristo recibieron y para que hicieran crecer y fructificar la comunidad que se le había encargado. La primera lectura de hoy está tomada de la carta del apóstol San Pablo a Timoteo. En el capítulo 1, versos 1 al 8. Pablo está preso. Es lo primero que habría que decir al momento que se escribe esta carta. Está preso. Y es interesante que podrías imaginarte la condición de un preso en esas circunstancias. Supuestamente encadenado, apaleado, maltratado, con poca comida, insultado, burlado, humillado. Añádele. Pues desde esa condición Pablo está animando, amonestando, aconsejando, consolando a los que están afuera y pidiéndole que se mantengan fieles, que la prueba bien vale la pena y que los frutos definitivamente se van a dar a conocer. Primero lo que Pablo hace con el apóstol es saludarlo como en toda buena carta y lo saluda de esta manera. Pablo, apóstol de Cristo Jesús por voluntad de Dios. Y ahí tienes que detenerte todo lo que Pablo hace, dice, piensa, siente y demás. Lo hace siempre por voluntad de Dios, enviado por Dios, por el ministerio de Cristo y cosas parecidas. Y lo hace para anunciar la promesa de vida que hay en Cristo Jesús. La carta va dirigida a Timoteo, hijo querido. Sabemos que Timoteo no es hijo biológico de Pablo, es engendrado en la fe y es un hijo muy apreciado a quien le va a colocar al frente de la viña. Gracia, misericordia y paz de parte de Dios Padre y de Cristo Señor nuestro. Es una comunicación espiritual, tiene sentido teológico lo que se va a decir y va hablando del bien de la iglesia. ¿Cómo comienza Pablo? Doy gracias a Dios a quien sirvo como mis antepasados con conciencia limpia porque te tengo siempre presente en mis oraciones noche y día. Querido hijo, sabes que te amo, que eres parte importante de mi vida. Oro por ti constantemente. Yo soy fiel. Mis antepasados también conocieron y sirvieron a Dios claro, quizá en una manera equivocada, en unos preceptos que no eran los correctos, pero lo hicieron con limpio corazón, me lo inculcaron y ahora yo en nombre de Cristo, convertido a Cristo, habiendo conocido a Cristo y siguiendo sus pasos, también quiero hacer que este evangelio, que este mensaje llegue a todas partes del mundo. Al acordarme de tus lágrimas, ansío verte para llenarte de alegría. Pero Pablo está preso, está en la cárcel. Pablo ansía ver a alguien que está libre para colmarlo de alegría. Le recuerda sus lágrimas, su sufrimiento, todo lo que ha padecido, como para decirle tranquilo, estoy en peor circunstancia, pero sé que esto va a cambiar, que esto va a mejorar, que las promesas del Señor se nos van a cumplir. Por lo tanto, sólo ansío volver a verte. O sea, sé que saldré de aquí y volveremos a trabajar juntos. Por esta razón te recuerdo que reavives el don de Dios que hay en ti por la imposición de vanos. ¿Por qué? Pues Dios no nos ha dado un espíritu de cobardes, sino de fuerza, amor y de templanza. Esa frase es el centro de toda la lectura. Reaviva el don de Dios. No te dejes caer, no te opaques. Al contrario, vive en la esperanza, vive aconsejando, vive llevando al pueblo hacia Dios. Háblale de la esperanza verdadera, del cumplimiento de todas las promesas que Jesús nos ha hecho. Definitivamente reaviva el don de Dios que has recibido por la imposición de mis manos. Cuando te ordené al sacerdocio, cuando te di la misión de ser el obispo, de regir esa comunidad, de formarla, de educarla, de acompañarla. Recibe ese don del Espíritu Santo, avívalo dentro de ti. Es un espíritu de fuerza, no es de cobardía, tiene fuerza en sí mismo, está lleno de amor y hay templanza, hay moderación todo a su tiempo. Así pues, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor ni de mí, su prisionero. Antes bien, toma parte en los procedimientos por el Evangelio, en los padecimientos por el Evangelio según la fuerza de Dios. Es interesante esta misiva. Desde la cárcel, Pablo hace todo esto por Timoteo y por Tito, sus fieles discípulos, sus fieles colaboradores, sus hijos espirituales, quienes ponen en alto el nombre de Pablo y continúan con la obra que Cristo a todos les dio. El llamado desde esta lectura para ti y para mí, hijos de un mismo Cristo, hijos espirituales también de las cartas de San Pablo y de la iglesia misma, tenemos que continuar con la obra de Cristo recibida por los apóstoles y por aquellos a los que los apóstoles fueron poniendo a la cabeza de las iglesias locales para que el mensaje llegara bien íntegro a todas partes del mundo. Es el Salmo 95. Cantad las maravillas del Señor a todas las naciones. Es un Salmo que sale varias veces. Te invito a que lo leas, lo busques en cada uno de sus versos, lo que es el mensaje de Dios para ti. Te dejes guiar por este Salmo y ayudes a otros a encontrar el camino de su salvación. Es el evangelio según San Marcos en el capítulo 4, versos 1 al 20. Es un evangelio muy importante porque fíjense que es una parábola. Jesús habla en parábolas. En aquel tiempo, Jesús se puso a enseñar otra vez junto al mar. Acudió un gentío tan enorme que tuvo que subirse a una barca y ya en el mar se sentó y el gentío se quedó en tierra junto al mar. Les enseñó muchas cosas con parábolas y les decía instruyéndoles. O sea, ya Cristo no puede predicar solo en la sinagoga. La gente no cabe. Han ido a descampado, a montes, a lagos, en diferentes lugares y ha predicado con poder. Lo importante hoy es que vuelve a enseñar en parábolas. Pero básicamente esta parábola tiene una particularidad porque les dice la parábola y luego en privado a ellos se la explica. Por lo tanto, este es un evangelio que no tiene que ser explicado. Cristo ya lo explicó, lo interpretó. Solo te pide una cosa fundamental. La semilla es la palabra viva de Dios. Dios es el que siembra la semilla. A ti te toca como enviado de ese Cristo seguir regando la semilla buena de la palabra de Dios. Y tienes dos cosas más que hacer. Primero, preparar tu corazón para que sea un buen terreno porque la semilla te va a tocar de alguna u otra manera, pero por sus frutos se conocerán. Y solo pueda dar frutos buenos a aquel corazón que palpite sacerdotalmente al unísono con el corazón del Cristo de la gloria, que haya conocido a Jesús, que lo ame y lo acepte como su Redentor, como su Salvador, que conozca su palabra y se empeñe en primero practicarla y luego predicarla a todas las naciones. Entonces, prepara tu propio corazón como un buen terreno. Deja a los falsos dioses, todo tipo de idolatrías. Deja los odios y los rencores. Deja la envidia. Rompe con los celos y con todo aquello que no te permita vivir bien en comunidad con el hermano y mejor en oración con el Cristo de la gloria. Prepara bien tu terreno para que recibas esa palabra de frutos abundantes. Si por sus frutos se conocerán con esos frutos, entonces ayudar a otros también a venir a la verdad, a venir a la iglesia, a volver a la vida sacramental de la iglesia que Cristo fundó y así también a poder salvar sus almas. Es una parábola que en fin de cuentas habla de cómo se riega la semilla, cómo esta semilla brota, germina y da frutos abundantes. Y lo importante es la combinación perfecta entre la semilla y el buen terreno para que el demonio con sus seducciones no pueda arrancarte la palabra de Dios desde el corazón y para que ninguna de las cosas que puedan pasar en este mundo apaguen la llama de la fe que has recibido, que no dejes de avivar el Espíritu Santo de Dios que has recibido y que no te apartes nunca de las enseñanzas de Cristo. Oremos al Señor en esta mañana santa para que nos dé lo que precisamos a una conversión diaria, una perseverancia hasta el final y una vida en santidad. Oremos para que cada hogar, cada matrimonio que nos esté escuchando en este momento reciban la fuerza del Espíritu Santo, reaviven la llama de la fe que han recibido, reciban la imposición de manos desde el sacramento del bautismo y la vida sacramental de la iglesia y estén dispuestos a cumplir en todo con la voluntad de Dios. Que el Señor bendiga tu casa, que bendiga tu matrimonio, que se haga cargo de cada uno de tus hijos y los tome de la mano y los conduzca por el camino del bien. Que aparte de tu hogar los vicios, todo vicio cochino, todo juicio temerario, todo pecado de infidelidad, toda idolatría, que aparte de tu casa la venganza, los celos y toda enfermedad para que tu hogar sea una iglesia doméstica, decimos siempre, donde se alaba y se bendice al Señor, se conoce y se cumple con su santa voluntad. Porque al final del día tú conoces la consigna. Busca primero el reino de Dios con su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Suscríbete al canal de la diócesis, diócesis de Mayagüez y a este canal Tomás Galarza Figueroa. Por favor, déjanos tus comentarios, déjanos tus sugerencias y déjanos tus intenciones para la misa, las llevamos siempre en una intención especial. Además, te pedimos que coloques este vídeo y este canal completo en todas tus redes sociales, ayúdanos a evangelizar, nos encomendamos a tus oraciones y te garantizamos que estamos orando por ti. Además, no olvides de todo lo más importante, abrir tu corazón para recibir la bendición de lo alto. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén.